bendiciones una vez más agradecido del señor por permitirme conversar con ustedes a través de esta plataforma digital el pastorado un ministerio cuestionado durante décadas el pastor evangélico ha sido duramente cuestionado y mancillado por personas de diferentes estratos sociales que cuestionan los diezmos las ofrendas y las donaciones he tenido la oportunidad de ver y escuchar algunas entrevistas hechas a pastores en la televisión la radio y las redes sociales las primeras preguntas que suelen hacerles al pastor son la siguiente pastor cuánto entra de diezmo en su iglesia cuánto entra de ofrenda cómo usted maneja las donaciones que recibe es un cuestionamiento para tratar de ridiculizar salir y burlarse del hombre de dios porque la gente no puede asimilar ver a un pastor con una buena posición económica inmediatamente empiezan a maquinar que es de las ofrendas y los diezmos y las donaciones que recibe la iglesia porque para ello es la única manera que un pastor puede estar bien económicamente puede creer que el pastor está desviando separando para su provecho personal lo que es de toda la iglesia hermanos y amigo un pastor trabaja para aquel que es el dueño del oro y de la plata a jeo capítulo 2 versículo 8 pero también dice hebreo capítulo 12 versículo 10 dios no es injusto como para olvidarse de nuestra obra y del amor que hemos mostrado en otras palabras dios recompensa a sus hijos como él quiere cuando él quiere y con lo que él quiere o piensan ustedes que los hijos de lucifer son los únicos que pueden vestir elegante tener una mansión una finca un yate un lamborghini o no me aclaren a si ellos no tienen son próspero son afortunados son trabajadores pero si un pastor tiene cualquiera de esas basuras terrenales dicen entonces que se está aprovechando de los infelices de la iglesia le está robando y engañando porque para mucho los pastores son unos vagos unos vividores unos sabios que viven de la ingenuidad de los demás una vez se me acerca una persona y me dice los pastores todos tienen cuarto con ese 10 por ciento que les dan de diezmo y las ofrenda yo le dije sencillo alquila una habitación compra una cuanta silla y hasta iglesia para que sea rico parece ser que la gente está preparada sólo para ver el éxito la fama la gloria cuando le llega a alguien pero nunca nunca ven los procesos por la que tuvo que pasar antes de estar en la vitrina de exhibición escuchado testimonio de muchos pastores contando lo que tuvieron que pasar antes de estar en la posición que se encuentran hambre desnudez vergüenzas y fracasos teniendo que pedir bola para ir a predicar o para visitar a un hermano teniendo que darle a un enfermo lo único que tiene para que pueda comprar medicina quedarse sin alimento para alimentar a otro hermanos y amigos el pastor se convierte en consejero sin ser psicólogo el pastor se convierte en médico sin haber estudiado medicina el pastor se convierte en maestro sin haber estudiado magisterio y es malo que un hombre que trabaja para dios y para el bien de una mejor sociedad tenga una mansión una finca o un buen vehículo aunque mucho no quieran reconocer el trabajo importante que hacen los pastores para el reino de dios y la sociedad creo que no dirán lo mismo los miles de hombres y mujeres que estaban en los prostíbulos tampoco dirán lo mismo aquellos que no les daban sustento a sus hijos porque todo lo perdían en los juegos aquellos que eran homosexual asesino borrachos adúlteros fornicario larron aquello que la gente consideraba lacra pero gracias a ese pastor que no miró las condiciones de ellos sino que le extendió la mano y los aconsejó y hoy son hombres y mujeres útiles de la misma sociedad que los rechazó gracias a ese pastor a ese hombre que no trabaja que es un vago un aprovechado según muchos hermanos y amigo sin importar los comentarios adversos que muchas veces escuchamos sigamos amando respetando y considerando a nuestros pastores porque ellos velan por nuestra almas bendiciones y 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